En horas de la mañana de este miércoles se conoció sobre un nuevo atentado sicarial registrado en el barrio Arenal, común a uno de la ciudad, en el que la víctima fue un menor de edad de 16 años que recibió una herida a la altura de su cabeza. Gravemente herido, fue trasladado a la unidad clínica La Magdalena, donde los galenos trataron de salvarle la vida. Sin embargo, se conoció que el menor falleció por la gravedad de sus heridas. Del menor se conoció que cursaba octavo grado en la jornada de la tarde en la institución educativa Intecoba y residía con su progenitora en el barrio Buenos Aires. Sobre este nuevo hecho que cobra la vida de un menor de edad en la ciudad, las autoridades de policía no han entregado un reporte, por lo que se espera un pronunciamiento oficial.